En el informe preparado por el equipo editorial del programa, estos cuatro años del presidente Piñera, Camila Vallejo, como lo hemos mencionado anteriormente, ha dicho que ha sido el peor gobierno de la historia, la gente se manifiesta en redes sociales y veo muchísimas opiniones en ese orden. ¿Qué piensan ustedes? Claudia, a ti no te lo he consultado anteriormente, ¿coincides con la futura ministra Camila Vallejo? Coincido en que ha sido un muy, muy mal gobierno. Yo creo que el presidente Piñera deja un país con una crisis social que él no fue capaz de canalizar y que finalmente el sistema político logró canalizar hacia el proceso constituyente bastante a contrapelo de su propia voluntad y de su propio... No, él no ayudó al proceso constituyente. Y creo que la muestra más clara es el triunfo de Gabriel Boric, es que le pasa a la banda presidencial a una persona de signo completamente opuesto. También deja al país en una mala situación económica. Y veíamos ahí las frases de los ministros. Yo creo que la señal principal que transmitió su gobierno fue de una tremenda falta de sintonía con la ciudadanía, de una tremenda desconexión, de una tremenda ceguera de lo que vivían la mayoría de las personas. Y eso se vio de manera muy patente, especialmente en el primer año de la crisis económica que produjo la pandemia. El año 2020 el gobierno se esforzó por lograr apoyos económicos miserables, cuando celebraban como un triunfo que el bono que se iba a entregar era de 60.000 pesos, por entregar cajas de comida en circunstancias que la gente estaba haciendo ollas comunes, como no se veían en Chile desde los años 80. Hoy día se nos olvida la dramática situación que vivimos en el año 2020 y que llevó a personas de su propio sector a apoyar el retiro de los fondos previsionales, porque la situación era insostenible. Yo creo que la insensibilidad de la clase política fue el principal mensaje de ese gobierno y se vio también eso con el manejo de la pandemia, especialmente en la gestión del ministro Mañalich, cuando hubo una arrogancia muy grande de las autoridades para escuchar a la comunidad científica y a los alcaldes y a las autoridades locales. Ollas comunes que en muchos lugares del país permanecen hasta el día de hoy. Freddy Stock temprano hacía alusión al artículo, al reportaje de interferencia, que habla de las 20 razones que permiten pensar que el de Piñera fue el peor gobierno de la historia y uno hace la revisión rápida y se encuentra con cosas que de pronto van quedando ahí en el camino. Por ejemplo, la olla a presión del aula segura, que de alguna manera solo asusó a las fuerzas estudiantiles. Luego, el caso Catrillanca que veíamos en nuestro informe, el asesinato que elevó la bandera Mapuche en noviembre del 2018, el desastre de Cúcuta y sus efectos en la política migratoria en febrero del 2019, fue un gobierno que cada cierta semana, cada ciertos meses nos iba sorprendiendo negativamente. O sea, lo que se demoró en sacar al general Rosas, a partir de las violaciones a los derechos humanos, lo que vino tras el estallido. En el fondo, no quiero parecer como quien le pega a alguien en el suelo, haciendo más leña al árbol caído, pero la revisión es evidente, Cristóbal. ¿Qué hechos destacarías tú? No, bueno, por lo visto, la lista de hechos destacables es un poco más delgada. Continúa, claro, totalmente. O sea, digamos, de los buenos. Yo creo que probablemente el proceso de vacunación va a ser lo que él va a tratar de instalar como una contribución de su gobierno. Todo el proceso, a la manera como se coordinó, desde la compra de las vacunas, etc. Ahora, el presidente Piñera y su entorno dicen es que nos tocó, bueno, vaya como nos tocó, ¿cierto? Estallido social, pandemia. Tú dijiste que el estallido social, bueno, no ocurrió solo, quizás también fue provocado por la impericia política de este gobierno. Antes, en su primer gobierno, recordemos que pocos días antes de asumir, terremoto. Después ocurre lo de los mineros. A veces algunas de estas contingencias inesperadas son oportunidades, a veces te matan políticamente. Ahora, nadie puede decir en política que la culpa es del tiempo que le tocó vivir, ¿cierto? Uno espera que los políticos tengan la ductilidad, la capacidad de navegar tormentas, ¿cierto? Y la política generalmente es navegar tormentas. Uno a veces parte diciendo, este es mi norte, este es mi objetivo, esta es mi narrativa, mi relato, como a algunos les gusta decir. Y realmente termina siendo algo completamente distinto, ¿cierto? Los que les gusta la historia verán como presidentes que parten con un guión, terminan de repente gobernando con otros, porque lo importante es llegar a puerto. El gobierno de Sebastián Piñera, en un minuto muy complicado, muchos de nosotros alguna vez especulamos si terminaba o no terminaba. Así es. En algún minuto yo creo que su gran éxito era llegar a hoy. Era terminar. Era hoy. Y yo creo que el presidente Piñera, en su primer gobierno, de haber dicho, no lo hice lo suficientemente bien, que yo creo que puedo hacerlo. Porque además es muy competitivo. Intentó esta segunda vez y yo creo que un problema fundamental, esta es mi opinión, es que hubo un problema diagnóstico. Algo pasó en el entorno de Piñera que sintieron como que en Bachelet 2 no hubiese pasado nada. No hubo, creo yo, la sensibilidad de entender que Chile estaba cambiando bajo sus pies y de hecho los elencos con los cuales él empezó a gobernar Piñera 2 eran prácticamente los mismos, como si Chile se hubiera congelado, con los que terminó en Piñera 1. Como si los chilenos hubieran querido rechazar todo lo que ocurrió, esa ansia transformadora de mayor justicia social en Bachelet 2. Como si hubieran querido tirar, por ejemplo, la idea de hacer una nueva constitución a la basura. Me parece que los elencos, de alguna manera, que partieron gobernando con Piñera 2 daban cuenta de esa desconexión. Prácticamente todos hombres, blancos, adultos, mayores, de Santiago, de tres colegios, heterosexuales, católicos. O sea, es un elenco que desde el punto de vista de las experiencias de vida le era muy difícil estar conectado con cuestiones que estaban pasando en un país cada vez más diverso y complejo de gobernar. Y creo que ese error de diagnóstico sí es un error político. Sí, y que a la hora del estallido, además, les dificulta la flexibilidad para comprender lo que está pasando. No logran entender qué es lo que sucede. Yo les recomendaría, en el mejor de los espíritus, al nuevo gobierno, evitar justamente estas muletillas tan piñeristas. Esto es lo mejor o lo peor. Yo tengo tiernos, 42 años, por lo tanto, no sabría decirte cómo fue el gobierno de Prieto, o de José Joaquín Pérez. O sea, uno lo conoce por los libros de historia. Así que ojo con esas comparaciones como bien grandilocuentes. Totalmente, con las etiquetas. Además porque escupir al cielo no es bueno. En política, en la vida, no. Andrade una vez diciendo que Piñera 1 estaba abajo, este gobierno le haría vergüenza a esta aprobación, después Alamán diciendo lo mismo cuando Bachelet 2 andaba abajo. Así que escupir al cielo en política es mal. Totalmente, en la vida y en política, sin duda. Alejandra. Yo quiero también compartir la mirada de Cristóbal en el sentido de que este gobierno tuvo la mala suerte o la fortuna de estar en una encrucijada... ¿Están hablando? ¿Perdón? Ah, te escuchaste. No me están hablando a mí. Tú dale nomás. Está en una encrucijada... Oigo voces. ...donde efectivamente venían... Jaime Guzmán. Jaime Guzmán. Jaime está hablando. Yo creo. Claro. Por eso nos está interfiriendo. En una encrucijada donde venían estas corrientes de cambio que este gobierno no supo leer antes, ni durante, ni después. Pero esta falta de diversidad, estos compañeros así, con muchos esteroides competitivos y winners en la moneda, fallaron drásticamente en toda su lectura de todo lo que iba pasando. Entonces nunca pudieron apearse bien. Y para mí lo más triste es este final libreteado de Piñera, donde él empieza a dar discursos y cadenas nacionales tratando de mostrar como que el proceso de vacuna fue una cosa que hizo él cuando sabemos que fue una iniciativa que tuvieron que empujar académico de la Universidad Católica. No estaba en los planes de gobierno. Tratando de mostrar que los cambios en la legislación de género e inclusión fueron cosas que él impulsó, sucedieron durante su gobierno, pero no son su legado. Entonces creo que eso es más triste todavía, que simplemente aceptar que lo hice mal. Es un gobierno que es incapaz de aceptar que lo hizo mal. Y creo que eso hace que el recuerdo sea todavía más amargo y de alguna manera patético. Más amargo y patético es la salida de Piñera con estas señales que plantea, en el ocaso de su gobierno, plantea Alejandra Matus.